Hasta hace muy poco tiempo todo el mundo le daba honores solamente al tema del 7 de agosto, sin embargo varios historiadores en la región sobre todo, tenemos que darle ese agradecimiento a los historiadores de Charalá, algunos de aquí de San Gil, del Socorro, quienes han rescatado esta real historia, porque es que nosotros estamos acostumbrados a celebrar los triunfos, pero no celebramos donde realmente a veces tenemos derrotas, pero que esas derrotas traen como consecuencia grandes triunfos, así nos pasa con Custodio García Rovira, que es uno de los generales del ejército patriota, que por haber perdido en Cachirí, más bien nosotros le hacemos es mofa, pero él perdió en Cachirí, pero entregó también su vida y todos sus conocimientos y su gallardía a todo este movimiento que nos trajo al 7 de agosto.